Bueno muchachos este es Guillermo Beland y solo queria darles un saludo pequeño ya que esta noche me encontre con con Jorge Flores entonces pues ahi me dijo que hice un pequeño video para mandarles un saludo para contarles un poquito de mi vida se nos lavamos hace 10 años y yo ya voy a cumplir en abril del 2010 voy a cumplir 10 años aqui en los estados unidos estoy en el army y pues ya llevo casi 4 años ahi ahoritica mismo me encuentro de vacaciones aqui en casa de mis padres porque estoy ahoritica mismo en Iraq estoy estacionado en Iraq por un año es mi segundo tour estoy trabajando en un army como scout sniper y pues una experiencia totalmente diferente se arretran mucho pero pues las recompensas son grandes y gracias a Dios estoy todavia en One Piece solo queria desearles lo mejor espero que todos los sueños de cada uno se hayan hecho realidad con este tiempo y si no se han hecho sigan buscando como hacer la realidad en ese me encuentro yo y pues sigo ardir trabajando duro hasta que los consiga espero que termine de pasar una noche formidable y pues la verdad los envidios de que puedan estar todos allá y ahoritica mismo yo mañana salgo de regreso para Iraq la verdad esta mola la cosa la envidia va a ser inmensa cuídense mucho un abrazo gigante de quickpress les deseo lo mejor bye